Estamos rebugueados, estamos rebugueados ¿Qué es esto? No, 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 estamos haciéndolas, no, estamos haciéndolas ¡Ah, no! ¡La tormenta, no! La curación Ya sé, ya sé, muchas más personas han hecho esto como Agustín Pero una semana después justo lo acabo de editar Soy un puto flojo Échele, papi Échele Entonces, lo que hemos de hacer es Vamos al tiburón, allá agarramos el lanzaventosas Y nos vamos en ese helicóptero, ¿vale? Nunca fue más fácil conseguir una victoria magistral Yo aquí tengo en las calles La maté, la maté, la maté Tengo las cosas ¿Nos vamos rápido? ¿Un escape rápido? No, había uno ahí Ahí está la tina, ahí está la tina Se supone que el avión llega hasta 260 metros Y de ahí ya no sube Se supone que haciendo esto podemos subir más ¿Sí estamos subiendo? Sí, sí, sí está subiendo Entonces se supone que así nos vamos a ir subiendo mucho rato Y ya podemos llegar de acá hasta arriba a una barrera donde nadie nos mata No, no, qué gameplay más divertido Ya me cansé mi dedito Ya llevo mucho picándole Ayuda Ah, mi dedo, me duele ¿Cómo ves estas vistas? Ya estamos muy altos, ¿no? Ya, ya sé, ya sé la isla completa desde aquí Vamos Vamos, una, dos, tres Ya estamos super altos ¿Ya viste? Las nubes, puedo tocar las nubes Este, no, me caí por accidente ¿Qué me recoges? No mames, güey, te parto tu madre Logro desbloqueado No has hecho nada en cinco minutos de partida Eres increíble ¿Quiénes estarán allá abajo? ¿Qué estarán haciendo? Muriendo seguramente ¿Y nosotros? Nosotros aquí arribita, tranquilos Voy a subir tantito más Hasta mil Ah, mi dedito se cansó mucho Subimos mil metros Estamos arriba de la tormenta Oh, oh Lo buggeamos Estamos subiendo Estamos subiendo Dale, vemos, sube Ahora estamos subiendo Sin que yo le esté picando a subir, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Se puede bajar? ¡No, no, bájate! Yo creo que le esté picando a encender Y no ¡No! Bueno, va a llegar nuestro fin en un momento Esto está super buggeado Güey, 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 güey Güey, está buggeadísimo este pedo, güey No me deja manejarlo, güey ¿Qué es esto? Estamos rebuggeados Estamos rebuggeados ¿Qué está parada? No, no, no Estamos haciendo la zona Estamos haciendo la zona ¿Qué es esto? Estamos altísimos ¡Ah, no! ¡La tormenta, no! ¡La curación! ¡No, me tiré! ¡Ah, me voy a morir! Vamos, Memo Tú haz algo Creo que apareció abajo, ¿eh? ¡Ah! La tenemos Es nuestra Adiós, torreta Aquí puse una lanzadera Para irnos Vente, vente, vente ¡Aquí! Memo, puse la lanzadera ¿No viste la lanzadera? ¡No! Este es un trabajo para un lobo solitario Un headshot ahí está ¡Qué patético! Puta madre, verga ¡Ah! Ya tengo arma Y una cámara me está viendo Adiós, cámara ¡Ay, aquí está la tipa! Aquí está la tipa Ya la tengo Está muerta Vámonos, vámonos No, no hay helicóptero En serio Ah, lo acaban de agarrar Mira, ahí está Este es nuestro helicóptero Aquí se supone que según yo Debe de haber un avión ¿Un avión? Un avión cóptero Los lanches se hicieron para ir por tierra Los dioses del Fortnite Nos han bendecido Con un helicóptero ¡Uh! Tenemos un helicóptero Nos disparan Tírale la tarjeta Como regalo Ofrécelas Ofrécela como regalo Sube Memo Más rápido Eres mi esclavo subidor Vamos Memo Acabas de subir 40 metros más Pues como pueden ver No nos hace daño Pero mira Estamos dentro de la tormenta Y no nos hace daño 9 personas Y nosotros estamos aquí arriba Sin hacer nada Así es como se ganan las partidas Sin hacer nada No necesitas habilidad para ganar Simplemente un poco de estrategia Y bugs Esto me huele a Lo hueles, lo hueles Reporte Mira desde aquí se ve el yate Desde aquí veo el yate Por arriba de la tormenta Cada vez la tormenta Se hace más chiquita No nos vamos a curar Nos vamos a tirar 5 personas Ya casi llega nuestro momento Tírate, tírate Me marca que estamos en la tormenta ¿Qué? No estamos en la tormenta Me caigo Me caigo Hace una caída muy larga Cuidado con la caída Hola amigos ¿Sabes que Hello Kitty Significa hola demonio? Hola diablo ¿Japonés? ¿O en chino o en qué era? No sé Mira ese es un tryhard Hay que matarlo Aniquilación de tryhard Igual a lo que vamos A lo que vamos Llegamos y nos vamos En el tiburón Venimos y nos venimos Así es Agarramos las cosas Y nos vamos Justo como mi papá Hay una aquí Conmigo No mames Me vio loco Me tiro Intento No sé cuántos Pero vamos otra vez Me acaban de matar Pero ahorita es terrible Nos estamos quedando Sin helicóptero Si me gusta Escondido ahí Vamos Me has agarrado Me has cogido Ahí está Solo el grappler Solo necesitamos Lanzaventosas Solo eso Solo eso y nos vamos Misión de rescate Misión cumplida Lo logro señor Y el helicóptero Y el helicóptero Y el helicóptero No me digas que perdiste El helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Memo Un helicóptero ¿Veta? De verdad De verdad Sí, sí, sí Un helicóptero Lo encontré Lo encontré Lo encontré No, no, no Más suerte no se puede tener Estamos altísimos Bueno, otra vez aquí arriba ¿Cómo te sientes? Estuvimos más tiempo Buscando el helicóptero Y salvándote Y todo eso Que lo que vamos a estar Aquí arriba Tres, dos, uno Tormenta Digo tormenta Agua, agua Agua, agua, agua Seis personas Y yo sigo aquí En el helicóptero Sin hacer nada Ya, quedamos cuatro personas Nosotros y ellos Han de estar todos locos Buscándonos Esta es nuestra partida Memo No somos abusadores De este glitch ¿Por qué no ganamos? En el mapa estamos en la tormenta Y aquí no estamos Está disparando arriba Acaba de pasar un balazo Uff, ya se está cerrando Hasta lo último, eh Nos tiramos en el final, eh Tres, dos, uno Tírate Vamos, vamos, vamos Ahí están, ahí están Ah 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 Gracias por ver el video.